Es Claudia Giacone, la secretaria de Deportes de la provincia, que estuvo reunido con el responsable de la empresa provincial de la energía, viendo la problemática de algunos clubes, justamente con este tema de la electricidad. Gracias por tu tiempo, Claudia. No, por favor, ¿cómo estás, Antonio? Bien, bien, va. Bien, es una manera de decir en este momento, pero sí, bien. Exacto. Bueno, contame qué problemática tienen los clubes, en qué porcentaje, en qué zona y qué van a resolver al respecto. No, no, esto tiene que ver con algo muy, una decisión muy importante que tomó el gobernador, que realmente debo destacar que ha sido el único sector en la provincia, el de las entidades deportivas, que han tenido un beneficio de tarifa cero, en este caso de energía eléctrica, es de agua y de luz, pero lo cierto es que vos sabrás que a la tarifa social que nosotros tenemos para todos los clubes, que es el 50%, que es un fondo de casi 40 millones de pesos anuales que destinamos para compensar a la EPE y a las cooperativas, el gobernador este año, para los meses de marzo, abril y mayo, que son los meses en que estuvieron los clubes totalmente cerrados, dispuso que ninguno de ellos pague la luz y el agua, ¿no? Y los grandes consumidores solamente la tarifa registrada, la potencia registrada y no la contratada, ¿no? Entonces esa decisión que realmente implica, ayer lo decía el interventor Mauricio Causi, unos 18 millones de pesos extras, nosotros tenemos un fondo para compensar eso, incluso a las cooperativas, es una decisión importantísima porque implica que ese club no tenga que desembolsar parte de dinero que dejó de percibir por el no cobro de la cuota, por la inactividad, ¿no? A lo que es luz y agua. Entonces, bueno, la implementación después, la instrumentación siempre trae su complejidad, vos sabés que hay zonas donde hay determinadas cooperativas, donde hay muchísimas sucursales en el territorio santafesino, hemos estado siempre haciendo de interlocutor con la EPE cuando nos llama que un club que, bueno, o no saben que ya pagó y que tienen que acreditarle, porque es el que pagó, porque o no sabía o no se enteró o no le avisó la gente de la sucursal, bueno, se le va a acreditar. Yo te conozco totalmente esto, por eso te pregunto, ¿fue para todos los clubes? ¿Para cuántos clubes? ¿Hay distintas categorías de clubes? No, no, para absolutamente todos los clubes, excepto los 37 grandes consumidores, él hablaba de un registro de 1.700. ¿1.700 clubes se beneficiaron? Están dentro de la tarifa social, que están dentro de la tarifa social, que son instituciones con objeto deportivo, pero nosotros sabemos que mínimamente habrá entre 800 y 1.000 clubes que están en esta situación, y todos ellos queremos que les llegue este beneficio. Obviamente muchos están con servicio de cooperativas, entonces tenemos también un trabajo con las federaciones de cooperativas, que las nuclea casi a todas, para que este sistema se implemente con la devolución nuestra de compensación a las cooperativas, pero que en definitiva el club no pague, y si pagó, que les sea devuelto. Entonces, ayer con la EPE, junto con el gerente comercial, Hugo Vita Antonio, con el director de relaciones institucionales, Hugo Ceres, digamos, toda la plana de la EPE, que no es menor, Antonio, vos sabés lo que es disponer de las autoridades de la empresa provincial, que la verdad es de todos, es de todos los santafesinos, pero tiene una complejidad en su funcionamiento, esta charla de ida y vuelta con la Federación Santafesina de Clubes, que nuclea mayormente una gran cantidad de clubes, de Reconquista, de Ceres, de Rosario, de Santa Fe, había del sur de la provincia, de Venado Tuerto, de Rufino, es decir, de todo el despliegue de clubes a nuestra provincia, que tengan claridad si pagaron, cómo se les va a devolver, si no pagaron, cómo no se les va a poner como deuda, tener la tranquilidad de que este es un beneficio que sí o sí, para el cual se han afectado fondos extras, y para que sean beneficiados realmente nuestras instituciones deportivas con una prioridad que te digo, no ha tenido otro sector, que realmente les llegue, o no conocían, o que le hayan dicho una vez que no tenían conocimientos dentro de una sucursal, bueno, no lo perciban cuando realmente la voluntad política es que les llegue a todos. Así que esta charla, que a la vez fue muy explicativa de cómo está funcionando y cómo quiere funcionar una empresa que quiere estar muy cerca de los usuarios y de los consumidores, sobre todo incluso de los clubes con potencia contratada, que tienen un extra más en el consumo y también en el mantenimiento, incluso cuando estuvieron cerrados, bueno, todo ese ida y vuelta, esa charla fue, me parece muy interesante, y lo que hizo es generar un canal oficial de interlocución entre la federación, en nombre de los clubes, la secretaría como interlocutor natural, y la EPE para que en los casos que vemos algún obstáculo o alguna duda, podamos vehiculizarlo lo más rápido posible, y que en definitiva este beneficio llegue realmente a todos los clubes, y que se sume a la política de aportes y subsidios, con el programa Cuidar Nuestro Club, con el que ahora abrimos aporte privado de capital privado, con el deporte comunitario que abrimos ahora con el COPRO, es decir, todos los fondos que tenemos a disposición, ponerlos al servicio, y sobre todo este tipo de beneficios que terminan siendo un alivio muy grande en el tema económico de nuestros clubes. Vos que has recorrido muchísimas veces la provincia, sobre todo en temas de cultura, música, una cosa que me parece que te apasiona, pero que la conocés de punta a punta. La actividad deportiva, que naturalmente en marzo, abril, cada carancho a su rancho, como decía el refrán, todos nos terminamos escondiendo. ¿Hoy en qué porcentaje volvió a desarrollarse? Bueno, Santa Fe tuvo la oportunidad, y esto se lo digo a todos, y por eso hay que cuidar muchísimo la situación que hemos tenido gracias a un gran trabajo que hicimos desde la Secretaría conjuntamente con todas las federaciones y asociaciones de las disciplinas deportivas, y en un marco de mesa de trabajo con salud, con un equipo de salud, epidemiólogos del Ministerio de Salud de nuestra provincia, logramos hacer un PROBA, que es un protocolo base, con los requisitos mínimos indispensables para poder abrir las actividades deportivas de todas las disciplinas deportivas. Es decir, Santa Fe abrió, desde el 8 de junio de aquel decreto 474, abrió los clubes y las instalaciones hasta de gimnasios, con la posibilidad de que cumpliendo los requisitos, vos podías hacer cualquier disciplina deportiva. Es decir, no abrió como otras provincias el tenis, digamos, la disciplina, y fue discriminatoria a mi entender, o injusta con otras disciplinas. Nosotros abrimos todas las disciplinas, el atletismo, el deporte. Porque, bueno, uno advierte que en el fútbol, por lo menos, por la información nacional, no se sabe si se autocontagiaron, si se contagiaron a propósito. Tengo todas mis dudas en esto. Pero, prácticamente, en las otras disciplinas deportivas, casi que no existió contagio. No, no. Aparte, lo que se habilitó fue el entrenamiento con distanciamiento. Vos habrás visto que se inventó el metegol humano, que nosotros decíamos, el ingenio de cómo vos podés hacer una práctica con distanciamiento, más el fútbol, que es el pase con el pie, no es con la mano. La mano, el handball, el voley, el básquet, el rugby, son quizás más complicados. Era una fase nueva que nosotros estamos viendo cómo flexibilizar, que, bueno, ahora la dejamos para cuando dé la situación epidemiológica. Pero, en este caso, existieron el fútbol tenis, o sea, prácticas deportivas en un lugar amplio, hasta 10, con distanciamiento, con un entrenador que controle, sin el vestuario, sin la previa, sin, digamos, el cambio de ropa, o es la reunión que haces al final del juego, donde terminan todo... Sí, bueno... ¡Ah, chalda! ¡Estaba transpirada! Claro, nos juntamos todo y tomamos... Cerveza, 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 sí. Que eso sí fue motivo de quizás mayor riesgo que la actividad deportiva. Entonces, nosotros que sabemos esto, insistimos con los protocolos, y Santa Fe tuvo tres meses de apertura hasta la natación, que, fíjate vos, que no era por el deporte, sino que era por el clima que teníamos, es decir, el ambiente cerrado, calefaccionado del invierno, hizo que fuera el último deporte que abrimos, pero abrimos todo, y nos tocó ahora en el sur, y en Santa Fe, y en Santo Tomé, cerrar unos días, una restricción, porque en realidad tenía que ver con cerrar, bajar la circulación en general, no por la actividad en sí misma, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, hubo, lo decían los dirigentes, que han hecho un esfuerzo con los protocolos, de hacerlos cumplir, que vos sabés lo que significa la edad de 12, alguien quiere venir con alguien de 11, alguien quiere otro horario, ¿no? Tenés que mantener el turno para tener la trazabilidad 14 días, bueno, en ese sentido, ellos mostraban que haber abierto los clubes, poco a poco iban recuperando la masa societaria, ¿no? Y de allí los ingresos, incluso. Esa es mi última pregunta, si vos creés que, como estamos, no hagamos futurología, como estamos, la mayoría de los clubes finalmente pudieron resistir el cimbrón del COVID, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy difícil, porque encima estamos en el peor momento de los contagios. Primero, el contagio, Casilda, Cañade Gómez. No te digo, no te digo. Entonces, esta apertura que nosotros creemos muy importante, ha dado el gobernador, con todos los intendentes, esa noche, tiene que ver con, bueno, confío en que van a cumplir con los protocolos, confío en que van a cumplir con los horarios, porque esta posibilidad de tener esta cuestión del ejercicio, la actividad física, que es importantísimo para la salud, para la cabeza, y para el sistema inmunológico, y todo lo que vos sabés que significa, y en lo económico en los clubes, es fundamental, porque lo cierto es que nosotros, sumando los ATP, que han sido fundamentales en los clubes más grandes, que tienen mucho personal formalizado, que ha sido salvador de los clubes, que el AMENS, en la última reunión, el jueves pasado, con el Consejo Federal, dijo que van a seguir hasta fin de año, y esto la verdad ha sido, para mí, nodal, porque no están en buenas condiciones nuestros clubes, quizás los más pequeños, que son los que más sufren, al no tener esa carga del personal, la contribución patronal, bueno, todo lo que significa, por ahí pueden cerrar y abrir con más facilidad, pero en el caso de los clubes, que tienen muchos empleados, imagínate que hay clubes que tienen 50, 60, 100, 200 empleados, son pymes, entonces estas situaciones de una angustia, han pasado angustias enormes, porque tus empleados son responsabilidad, que aparte no le podés recortar el sueldo, no lo podés echar, y vos necesitas mantener las instalaciones, y yo creo que es un momento muy crítico, donde hay que poner todo lo que tenemos a nuestro alcance, yo no quiero ser aburrida en esto, pero hay fondos que van a venir de Buenos Aires, el club de Senobra, que llegó a más de 60 clubes, ahora viene un fondo nuevo, que era de los Juegos Evita, la participación nacional, que nos van a dejar disponerlos en cada provincia, para el destino que querramos, seguramente va a ir también a las entidades deportivas, necesitamos fortalecerlas, y que ninguna se nos caiga, porque algunas han avisado que están al borde del quebranto, esto, Antonio, no es un tema menor, Santa Fe debe estar, yo comparaba con el primer programa que salió de la Secretaría de Deportes de la Nación, cuando quienes cargaban los datos nos decían, pero Santa Fe está cargando más clubes que Córdoba, que Provincia de Buenos Aires, y te estoy hablando de Provincia de Buenos Aires, tiene casi el doble de clubes que Santa Fe, pero la fortaleza que tiene esta provincia, en la calidad de las entidades, de su dirigencia, en la cantidad de deportistas, de sus federaciones, Santa Fe no puede darse el lujo de perder ese rico patrimonio, y hoy estamos poniéndolo en riesgo, entonces, nada basta, nada es suficiente, seguramente nosotros tenemos también un estado donde hoy no te puedo explicar que la cantidad de personas que no están viniendo por comorbilidades, las veces que se cerró el Ministerio de Desarrollo por casos positivos, y que entonces vas para atrás con un montón de trámites, de circuito administrativo, el tema de, por ahí, la problemática de la irregularidad que estaban teniendo algunos clubes, que estamos ayudando muchísimo, o el tema de que alguno debe una rendición ese expediente de 20 vuelve para atrás, bueno, con todo eso, estamos tratando de estar, primero, al lado de cada club, porque ese programa de la luz que va para todos, para todos, y que tiene este condimento que ha sido el único sector beneficiado, este programa Cuidar Nuestro Club que va para todos porque no tiene fecha de vencimiento, pues fíjate que debe ser el único programa que no tiene, cierra tal día, y si te quedaste afuera, ya no lo percibís, nosotros cada día, cada día, más de 300 clubes pasaron por el programa de regularización, certificaciones gratuitas, o balances, la ayuda con la IGPJ para poder rápidamente sacar qué observaciones tienen y levantarlas, hace de que en la medida que vos regularizás, van entrando al convenio y van entrando al sistema de pago, nosotros queremos llegar con un esfuerzo enorme, ya tenemos 300 clubes en el sistema, cantidad de carpetas que nos llegan todos los días, hoy trabajé con tres clubes nuevos como para ingresarlos al sistema, imagínate que nosotros queremos que llegue al club más lejano, al que menos por ahí se entera, al que más irregular estaba y que ya sabía que siempre estaba fuera de todo, bueno, hoy no nos podemos dar ese lujo, estamos redoblando los esfuerzos para eso, porque sabemos que es un patrimonio social, al no estar en la escuela, Antonio, lo que decíamos antes, fuera de micrófono, es la única institución que te está dando contención, socialización, vos permitís ir en una cancha y verte con otro y pasarte una pelota, hacer un ejercicio, tener ese nivel de encuentro con el otro, en un juego, en una actividad que encima te hace bien, yo creo que más que nunca tenemos que tenerlos abiertos, ayudarlos, fortalecerlos y me parece muy importante la decisión de volverlos a abrir con la confianza de contar con ellos en el control de los requisitos de los protocolos, porque si no, bueno, ahí ir para atrás como fue ir para atrás en estas semanas ha sido pero un golpe fuertísimo, que no tendríamos que volver a pasarlo. Claudia Giacón es secretaria de Deportes de la provincia, gracias por tu tiempo. No, por favor Antonio, un gusto, un abrazo. Igualmente. Gracias. Gracias.